Aire a ti En mi corazón Abro mis labios en adoración Mi Redentor Mi único Dios Tu vida prendaste solo por amor Hoy me postro Hoy me rindo Ven y toma tu lugar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te pueda adorar Eres real y hoy te puedo sentir Dentro de mí Siento tu sangre hoy Que lava mi ser Vuelvo a nacer Hay gratitud En mi corazón Abro mis labios en adoración Mi Redentor Mi único Dios Tu vida prendaste solo por amor Hoy me postro Hoy me rindo Ven y toma tu lugar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te pueda adorar Eres real y hoy te puedo sentir Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Siento tu sangre hoy Que lava mi ser Que lava mi ser Vuelva a nacer Que lava mi ser Vuelva a nacer Oh, 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 oh Eres santo, eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Vamos iglesia, declaralo hoy, eres santo Eres santo, eres santo, 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 eres santo Vamos iglesia, declaralo Eres santo, eres santo Eres santo Eres santo, eres santo Eres santo Y hoy te puedo sentir dentro de mí, siento tu sangre hoy, que el agua, mi ser, vuelva a nacer. Eres santo, eres santo, eres santo. Eres santo, eres santo. Eres santo, eres santo, eres santo. Tú eres santo, Dios, eres santo. Eres santo, eres santo. Amigos, atrévanse a utilizar el don que nuestro Padre Dios nos ha dado y a utilizarlo para su gloria. Y yo te aseguro que vas a ser bendecido grandemente y Él siempre te respaldará. Gracias. 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 Gracias.